Música Buenas noches y bienvenidos por primera vez a Cita Previa. A partir de hoy les acompañaremos cada semana, cada viernes a esta misma hora. Cita Previa es un programa donde abordaremos diferentes temas, todos ellos relacionados con la salud, desde el punto de vista más técnico de la medicina hasta abordar otras áreas como por ejemplo el deporte. Y para ello, para que ustedes tengan un conocimiento de todo aquello de lo que les vamos a hablar, cuento con especialistas en la materia. Hoy en este primer espacio me acompañan José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Alfredo Córdoba, catedrático de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Está la sociedad plenamente concienciada de la importancia de llevar una vida sana, una vida saludable? ¿Qué es lo que creen ustedes, Alfredo? Hombre, yo creo que realmente la gente sí que está concienciada. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica es bastante complicado. Uno sabe o más o menos cree saber la cantidad de cosas que debería llevar a cabo para tener una vida saludable. Sin embargo, luego empiezan los estreses, las obligaciones y, fundamentalmente, las prioridades. Muchas de las personas lo que no toman como prioridad es su salud. Su salud es solamente... Uno parece que tenemos derecho a estar sanos, pero no parece que tengamos la obligación de luchar por estar cuanto más sanos mejor. Y usted, José Ramón, ¿en qué cree que deberían incidir más las instituciones para potenciar esa mentalidad de vida sana en la sociedad? Bueno, las instituciones hacen lo que pueden. Yo creo que su capacidad, en todo caso, es limitada porque también los ciudadanos deben responsabilizarse y comprometerse un poco con la salud. Yo creo que los temas de promoción de la salud, de desarrollar hábitos saludables, de tener en cuenta lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, es decir, todos los factores que influyen en la salud desde que nacemos, el tipo de familia, de trabajo, de ocio, todo eso condiciona absolutamente la salud a lo largo de la vida y es determinante. Y no solo las instituciones son las que pueden encaminar al ciudadano. Yo creo que eso es una obligación de todos, de los médicos, es una obligación y de otros profesionales sanitarios, porque todos deben participar en la promoción de la salud. Es una obligación profesional, ética, ideontológica, el fomentar la información, la formación y la educación sanitaria dirigida a la promoción para promover hábitos que promuevan la salud, ya quizá desde, bueno, esto se está hablando ahora, prácticamente desde la infancia. Hace poco estuve en una conferencia del doctor Valentín Fuster, de Nueva York, uno de los grandes figuras de la medicina de este país, y dijo que había que cambiar las edades de formación e información para la prevención y tenían que ser las fundamentales entre los 3 y los 7 años. O sea, que desde niños ya tenemos que ir teniendo conciencia y formándonos hasta el final de la vida. Y hablando de instituciones, ¿cómo valora la situación actual de la sanidad en la provincia? Por ejemplo, hace pocos días conocíamos que las obras del Centro de Salud Soria Norte comenzarán en 2019, ¿cómo ve ahora mismo la situación? Bueno, es una situación, digamos, en expectativa, en expectativa de ese centro de salud, que hace muchos años, ya veremos si es en 2019, pero está el hospital, están los problemas con la falta de profesionales, etc. Pero, bueno, es una cuestión, la salud no es que esté ni mejor ni peor, está mejor que ha estado en el pasado, pero desde luego la crisis en nuestra provincia le ha pegado muy fuerte, como a todos los sitios, y bueno, pues ahora estamos en la expectativa de poder realmente todas estas carencias o estos recortes que hemos tenido, de solventarlos y de que tengamos de nuevo unas expectativas y un horizonte mucho más saludable y una asistencia sanitaria, bueno, como la que merecemos, que no es que haya decaído, pero que sí que ha tenido ciertas limitaciones ahora en estos años. Alfredo, dentro de muy poco se va a celebrar un curso sobre muerte súbita, aquí en Soria, dirigido por usted. ¿Cuál es el aspecto que más preocupa en estos momentos en el ámbito deportivo? ¿Puede ser precisamente este? Bueno, yo creo que sí que es una de las situaciones realmente alarmantes, no tanto por la frecuencia o por la incidencia que tiene, que no es más ni menos que otras enfermedades, que probablemente tiene menos, pero lo que sí que es muy llamativa, precisamente este propio fin de semana hemos tenido la muerte de un jugador y de un utillero de fútbol debido a la muerte súbita. Luego se especula que si fue infarto o no, eso claramente los signos de que dan es la muerte súbita. Y muchas veces el problema que tenemos es el desconocimiento. Hasta ahora casi no se abordaba ningún tema y de hecho ha habido muy pocos cursos que se dedicaran en el panorama nacional, que se dedicaran a estudiar el de la muerte súbita. Nosotros creo que vamos a congregar los mejores especialistas, va a venir el doctor San Román, sin duda uno de los mejores especialistas en cardiología, y va a venir también el doctor Calabuch, también médico de la Clínica Universitaria de Pamplona, además del presidente de los médicos deportivos y demás. Creo que es muy importante, no solamente por el hecho de la muerte súbita, sino con la coletilla que le hemos puesto posteriormente al curso, que es la necesidad del reconocimiento médico, que ahí es donde va, porque cada vez han empezado más los escolares, que para todos los juegos se necesita realmente un reconocimiento médico, pero se ha ido derivando de que el propio médico de cabecera ya ha pasado a que no los hace. También muchas veces es por la carga de trabajo y también porque tampoco se les ha ni educado ni sensibilizado a estas nuevas situaciones. Y desde ahí, desde ese aspecto, lo que nosotros queremos es poner de manifiesto la importancia que tiene y sensibilizar a todos los sectores que estamos implicados en las ciencias de la salud para que esto podamos llevarlo a un nivel de mayor sensibilización para poderlo estudiar más y tener más conciencia de ello. Lo sabemos, conocemos los profesionales que van a participar y de hecho, de ello, hablaremos más tarde. Alfredo Córdoba, hay una sección en nuestro programa de deporte y salud. ¿Nos puede avanzar un poquito cuáles son los especialistas que van a pasar por el programa a lo largo de los días? Bueno, pues vamos a ir... Es una sección muy pequeña, como tú sabes que tú lo has diseñado, entonces es una sección muy pequeña que tendremos de salud y deporte. Vamos a comenzar la sección con la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Porque quizás es lo que está más cercano de todo. Y entonces, cada una de estas secciones que vayamos haciendo de salud y deporte, pues por ejemplo, cuando llegue la de la muerte súbita, que tendremos que hacer obligatoriamente, ya vamos a hacer el curso y tendremos que hacer obligatoriamente un programa dedicado a la muerte súbita, tendremos que dar algunos aspectos de qué es lo que tendremos que tener en cuenta para poder detectar, porque la muerte súbita no tiene cura, ciertamente, pero sí que nosotros tenemos la capacidad de utilizar ciertos artilugios para poder estar alerta de lo que pase. Con cada una de las patologías que vayamos tratando a lo largo del desarrollo de los programas, pues haremos una parte específica para esto. Lea sé el asma, lea sé la deshidratación, lea sé cualquier aspecto de la medicina que nos importe, mismamente la gripe, que ahora que estamos, que muchas de las personas dicen, ¿puedo o no puedo hacer ejercicio? Pues claro, todos esos aspectos son los que trataremos en la sección esa de deporte y salud. Y además, siempre desde una perspectiva, que cualquier persona, sin necesidad de que tenga conocimiento sobre medicina, lo pueda entender y puede incluso ponerlo en práctica. Hombre, esa es la idea que tenemos de poder transmitir de una forma que sea asequible para todo el mundo que lo pueda comprender y lo pueda desarrollar y llevar a cabo lo que nosotros queremos hacer con esta sección. Alfredo Córdoba, catedrático de la Universidad de Valladolid, muchas gracias por estar aquí en este primer programa, seguimos en contacto. Y José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria, también muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes, como hablábamos antes en este primer programa, arrancamos hablando precisamente de nutrición. Les dejamos con un reportaje que ha realizado nuestro compañero Pablo García.